Amén. 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 que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir en el torrente de Crete que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. La mirada dirijo hacia la altura. ¿De dónde ha de venirme todo auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te protege y te da sombra. Estás siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Aleluya. 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 Alegranse y saltan de contento, porque su premio será grande en los cielos. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan, y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio tenemos las características más sólidas. Las características de los cristianos, las bienaventuranzas. Y Jesús nos enseña cómo se ve un cristiano. Cuál es su apariencia. Cuáles son las características de ellos. Y quiero hablar de dos personas en particular, que realmente son ejemplos de una vida de bienaventuranzas. Uno es mi tío, que hace 20 años, hoy día, él se murió trágicamente en su parroquia, en Mother Seton, en Germantown. Fue una tragedia para toda la familia, una muerte violenta. Y él era un hombre de las bienaventuranzas, una alegría que él tenía en su sacerdocio, que todo fluía para él de la Santa Eucaristía. Era el centro de su vida. Y de ahí tenía, pues, una vida de alegría de extender el reino de Dios a los que estaban separados de Dios por el pecado, o que estaban deprimidos, o que buscaban a Dios y no sabían encontrarlo. Él tenía un ministerio tan bello, pero él sabía que todo, todo, todo tenía que ver con la Santa Eucaristía. Que de la Santa Eucaristía fluye todo el poder del Evangelio, ¿no?, para un mundo tan necesitado. En el primer ejemplo, yo sé que él se une a mí en esta Santa Misa, ¿no?, pero él, este, desde el cielo, ¿no?, porque en la Santa Misa el cielo toca la tierra y los ángeles, los santos, nos, este, se unen a nosotros en esta Santa Misa. Así que yo sé que mi tío, que vivió tan, tremendamente, con tanta alegría, el sacerdocio de Cristo, un ejemplo que produjo tanto fruto, ¿no?, casi diez sacerdotes deben sus vocaciones, incluso yo también, este, a su sacerdocio, ¿no?, que vivió tan bello en la vida como en la muerte también, la manera que murió. Este, también un muchacho, un joven que se llama Brian, quiero, este, hablar de él, un muchacho que ha sufrido mucho, ¿no?, que ha tenido muchas operaciones, cáncer y una operación en su corazón, ¿no?, un trasplante de corazón a una edad muy joven, pero siempre con sonrisa, siempre con mucha fe en Dios, ¿no?, yo sé que él está viendo esta Santa Misa, entonces yo quiero, este, recordarlo a Brian, que él no está solo, que su fe es un ejemplo para muchos de nosotros, que él también, un muchacho muy joven, es una persona de las bienaventuranzas, ¿no?, que Dios está contigo, Brian, y nuestras oraciones te cubren también, ¿no?, y eres muy, muy querido para muchos de nosotros. Así que debemos nosotros también tratar de imitar, este, las personas de las bienaventuranzas que escuchamos en el Santo Evangelio, porque son las características más básicas, fundamentales de cada cristiano. Ahora ofrecemos nuestras peticiones a nuestro Padre Dios. Pedimos por el Santo Padre, por nuestro Obispo Wilton, por todos los líderes de la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los líderes de nuestro país, por nuestro presidente y los gobernantes, especialmente en este tiempo de transición, cuando la sociedad, este, se abre de nuevo, que todo se haga con prudencia para la protección y el bien común de toda la sociedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por todos los que están discerniendo vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa y al matrimonio, que el Espíritu Santo les purifique y les prepare para entrar en estos estados de vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por todos los que están sufriendo de cuerpo, alma y espíritu, especialmente debido a este virus, que el Señor les derrame su divina misericordia para que experimenten su sanación y un aumento de las virtudes de fe, esperanza y amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Y también por todos los que han fallecido, de una manera especial, por Alphonse et Hath, por la que ofrezco esta santa misa, que entren en el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo y vivan con Él y con todos los santos y ángeles por los siglos de los siglos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Y por todas las peticiones que nosotros guardamos en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Señor Padre misericordioso, escucha nuestras oraciones que te presentamos con humildad y confianza, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor por siempre, Señor. Acepto, Señor, nuestro corazón con frito, nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones, con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Wilton, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú y yo es el reino, tú y yo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. De espíritu. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya la será para sanarme. Que el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. 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 Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. El cuerpo de Cristo. Amén. 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo